... ... ... Sí, sí, sí. También te guste, pero que esté adaptada para solo 8 páginas. O a lo mejor un fragmento de ese supercontenido, de ese argumento que ya vienes trabajando, ¿no? Si está supercontinuando, ¿no? Es una publicación de su autoría que acabe en un proyecto que se pueda reproducir fácilmente. Yo sugerí una idea de póster y toda la historia que inicie, desarrolle y concluya. Esta ya es la versión de fotocopia, que se ve realmente bien. Y el dibujo, ¿no? Este, el autor, ¿quién fue? El autor es Alucard. Alucard. Jesús, está ya si le quieres preguntar algo. O Alucard. Pues, es como que la primera portada de mi historia, la cual habla de unos demonios, así como este, que se llaman los mutamashis. Los mutamashis son unos demonios que poseen el cuerpo de alguien que ellos creen que es alguien que es sabio y que sabe manejar el poder que ellos les dan para, no sé, mejorar algo de la tierra. En la primera parte de mi historia se quema el castillo de mi personaje, que se llama Hideki Ryugashin, y él se da el objetivo de encontrar a quien mató o quien destruyó el castillo y a su familia entera. Vamos a ver, Capitán Tsunami. En otros momentos, Ángel Chan, este. Cuéntanos el propósito de este taller, Capitán. Pues, bien, de entrada el propósito es aprender a dibujar historieta y cómic, tener como las bases del arte secuencial. Ese sería como el objetivo técnico, pero el objetivo simbólico considero que es aprender a contar lo que vivimos, aprender a contar una historia, y pues entender que el cómic es una estrategia bien a la mano, muy práctica para narrarnos, ¿no? Entonces, es un juego, es una manera de disfrutar el arte y además conocer otros chicos con otras ideas también bien complejas, ¿no? Esto se realizó en el Museo Amparo. Estamos en el Museo Amparo. Esta es la sesión número 12. Entonces, tratamos de construir ahora una especie de diplomado. Es decir, no quería que fuera un taller estilo Tío Cositas, donde solo quieres aprender a dibujar ojos manga o hacer perspectiva. Queríamos que fuera más completo, que los chicos realmente se llevaran una idea terminada, que aprendieran técnicas de ilustración, pero que a su vez pudieran construir con sus propias manos y con recursos básicos como la fotocopiadora, pues una publicación casera, ¿no? Lo que sería un hágalo usted mismo, un mini fanzine, una publicación que inicie, desarrolle y concluya. Y bueno, estamos logrando que entiendan que no todo es digital y que pueden hacer cosas con sus manos, ¿no? ¿Ya estás terminando tu historia, Black X? Ya, ya estoy. Cuéntame un poco de tu historia, Black X. Este, un chavo que está soñando, ¿no? Que es el mejor de todos a comparación de muchos, ¿no? Pero en una parte, después de vencer a muchos, se encuentra con el tope de un cañón. En eso el chavo despierta y se da cuenta que el sueño se volvió real porque tiene un hoyo en la panza. ¿Hermenas? Una fue, estuvo separada de la otra, pero cuando se reúnen se dan cuenta que tenían poderes mágicos. Y entonces cuando aparece este muñequito, que todavía no tiene nombre, y entonces es cuando, pues como que él tenía sellados los poderes de esta hermana y entonces se los devuelve. Gracias, qué bono. Sí, nada. Es mostrar el talento que se ha hecho en la ciudad desde siempre, pero pues no nos hemos organizado hasta el día de hoy, que considero es de los primeros cursos que ya están teniendo como una estructura diferente a los talleres que normalmente se hacen en otros espacios de cultura. Gracias. Gracias. Gracias.